Bendita Loebera Bendita Loebera Poción mi preferida Yo te cerceno vida Y vuelves a crecer La hojita que te corto Es bálsamo a mi herida Es rama bendecida Que vuelve a florecer Tu savia prodigiosa Poción mi preferida Yo te cerceno vida Y vuelves a crecer Así varé tu nombre O planta suculenta Y tu color a menta Es anhelo del ayer Trata mis quemaduras Que bien sin darme cuenta Y en iras la tormenta Que deja de llover Tu planta milagrosa Cosecho en la mañana La busco y luego sana El rastro del dolor Te canto tu familia Que crece en la llanura Regalo de natura Te siento mi doctor La hojita que te corto Es bálsamo a mi herida Es rama bendecida Que vuelve a florecer Tu savia prodigiosa Poción mi preferida Yo te cerceno vida Y vuelves a crecer La hojita que te corto Es bálsamo a mi herida Es rama bendecida Que vuelve a florecer Tu savia prodigiosa Poción mi preferida Yo te cerceno vida Y vuelves a crecer Yo te creo que el huevo Enya Como va a ser El huevo El huevo El huevo El huevo El huevo